¡Vive la vida! ¡Vive tu vida! ¡Vive la vida! Él mira y te devuelve la mirada. Y él quiere demostrar todo lo que sabe. Cuando maneja el ganado le hace una pequeña mordida en el talón y ya lo mira fijo. Con un ladrillo y una mirada hacia un costado, el ganado ya se dirige. No hace falta que haga nada. yo ya me decidí, quiero todo tuyo ¿qué tal, Camilo? es súper familiar con nosotros se porta súper bien ¿qué edad tiene Dante? un año y medio ¿y cómo tan rápido le pudiste? vos mismo le enseñaste todo yo nomás entrando a YouTube y buscando cómo hacer que tu perro haga tal cosa y tal cosa ¿y mostrarnos alguna de las cosas que hace? ¿pueden mostrar? pero usted no sabe lo que es este perro es un amor Dante, sit sit epa espérame un ratito vamos a esperar está esperando la hora Dante sit no, no te dije abajo sit abajo abajo arriba no arriba vamos vamos a seguir camino un poquitito vení 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 abajo 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 ah bueno bien bien ven abajo sit sit Dante Dante chanta sit 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 ay ay no no ay no ahí está que divino y nada y esa clase de cosas le enseñaba solo la verdad que cualquiera yo creo que le puede enseñar a su perro pero hay que saber y me decía que le gusta correr también todos los días hay que darle mucha actividad ¿verdad? es un perro muy sano un perro muy sano necesita que lo bañen por lo menos cada 15 días no tan a menudo porque no tiene dolor y tiene una comida especial que es la comida premium y lo importante de todo como todo poli ellos tienen que mantener su sanidad y su nivel de vacuna siempre al día así que ¿hay alguna particularidad con este perrito? por ejemplo viste que hay algunos que se yo que tienden a tener problemita en tal parte ¿cuáles son sus puntos vulnerables? el problema más vulnerable para ellos son los oídos los oídos creo que yo iba a tener problemita de oído infección de oído siempre tiene problemas de oído al bañar tiene mucho cuidado y también los problemas de la piel ahora si uno lo hace un cuidado muy bueno lo ejercita él levanta inmunidad y entonces puede combatir todos los tipos de enfermedades que son propias de la raza vive mucho tiempo para un coli vivir 12 o 13 o 14 años y siempre hasta el último momento él es fiel él es un perro guardián también pero solo le hace caso al dueño porque nosotros estábamos acá queriendo también recibir cariño ¿Dante? llámale ¿Dante? 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 dale sube la comidita su nombre viene de comandante me decía ah la comidita así te dice ah estamos interesados ni me conoce le puedo meter la mano en la boca tiene una novia que es su vecina que yo creo que en poco tiempo él va a tener bebé va a ser papi y ahí no tenés una tenés un grupo de border collie aquí en Paraguay y para la gente que quiera yo me anoto ya para las crías exactamente ¿van a vender las crías? ¿van a vender las crías? sí claro para más Argentina de la Patagonia ¿dónde vino? su novia sí novia sí ahí está internacional así mismo es difícil conseguir esta raza acá entonces ya me imagino que va a ser caro es un perrito estrella porque ya estuvo en dos publicidades y ahora posiblemente va a ser contratado para actuar y después de eso que vio la gente obviamente va a conseguir más contratos así mismo es re famoso y por ejemplo si yo por ejemplo le pongo acá la comida mira él no va a tocar Dante mira sit 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 quieto quieto ah mira si no está autorizado no va a tocar y se muere de hambre y si yo le autorizo ay no vieron eso muy bien un aplauso buena excelente bueno yo la promesa son promesas aquí estaba Dante con Camilo que divino una alegría tenerlo a él ver un poquito que hay perros que con mucho cariño y amor se los puede entrenar no hace falta ningún tipo de violencia es solamente con estímulo el estímulo de él es el cariño de su dueño y pasas muchas horas hay otros integrantes hay niños en la casa yo lo que le enseñé fue así en menos de dos o tres minutos el tipo es demasiado inteligente aprende todo ¿y para niños qué tal? súper bien sin ningún presupuesto ahora como guardián te puedo decir pero siempre tiene una persona a la que respeta más no a su papá también no a mi papá también a mi mamá o sea él es malcriado por toda la familia por toda la familia allí le he visto caminando a su papá y yo le saludé y vino se subió me saludó estuvo conmigo agradeciendo quería hacer una mención especial antes que vayamos al corte a Carla Fabri que ustedes la conocen Carla muchas gracias por todo lo que escribiste con respecto a educar a las personas que van con sus perros en la calle que lleven su palita y su bolsita porque la gente deja sus residuos de los perros y no es justo que eso haga así que por favor y tiene que haber ya una ordenanza municipal pero gracias por poner eso en el diario que la gente así como en Estados Unidos tenga que recogerlo si no hay multa y un saludo especial a mis pacientitos que son Brad Pitt y Angelina Yoli que son los gatitos de Carla ¿en serio? bueno muchísimas gracias por todo gracias a Dante gracias a Camilo Román por acompañarnos y doctor Hugo Brown como siempre muchísimas gracias gracias a vos bueno y ya salieron los datos de la clínica del doctor si es que quieren averiguar más y si nos das la página de Facebook para los que quieran contactarse contigo que están interesados en esta raza dale no sé no sabes ¿por el cole? no es tuyo ¿el grupo? no es tuyo tenemos un grupo de Whatsapp ah de Whatsapp somos pocos miembros bueno perfecto